¿Qué tipo de mujer hace eso, mamá? Por favor, Lorenzo, es mejor que te vayas, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué esperamos tanto tiempo para que todo esto pase? ¿Por qué dejarlo así y nada más? ¿Por qué? Te lo ruego. Hablamos en otro momento. Te lo ruego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ahorita? Vete, mejor. Mírate, mírate, eres tan novio, eres tan novio. Ni siquiera te creas a ti misma, Jesús. ¿Quieres que me vaya? Yo sé que no quieres que me vaya. Vaya, vaya, vaya. Con razón estabas tan nerviosa, mamá. ¿Qué esperas, Paula? Díselo. Lo voy a hacer, pero en otro momento. En otro momento, cuando estés a solas con Pepe. No voy a hablar de esto frente a ti. ¿Por qué no te largas? Y nos dejas en paz. ¿Crees que te tengo miedo, imbécil? Eres un hipócrita y un poco hombre. Tu matrimonio se destruyó por una infidelidad. ¿Y tú qué hiciste? La misma porquería que Malena te hizo a ti. ¡Te metiste con mi esposa! Paula ya me explicó que tu matrimoniecito es una mentira. Es un acuerdo entre ustedes dos. Yo no destruí absolutamente nada. Así que lárgate. Paula y yo nos enamoramos. Nos enamoramos. Estamos enamorados. Se dio así. Se llama amor. Y quiero estar con ella y ella quiere estar conmigo. Así que, por favor, el único que viene sobrando eres tú. Así que lárgate. Lárgate ya. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, Pepe? ¡Es herido! Pepe es herido, Rolando. ¿Estás bien? Tú fuiste. Tú tuviste que ver con el navajazo que me dieron, ¿verdad? Sabías perfecto a dónde pegarme, desgraciado. Fuiste tú el cobarde que me atacó por la espalda. ¡No! ¡Pepe, no! ¡Pepe! ¡No! ¡Pepe! Perdón si aparecí de repente. No querías que te cachara, ¿verdad? Ay, por favor. Usted no se meta. Es tu mamá, por favor. Hijo, yo no soy estúpido, mamá. ¿Entre ustedes hay algo? O me lo vas a seguir negando. Rafael, sabes muy bien que amo a tu mamá. Lorenzo. Y estoy decidido a luchar por el amor de la mujer que amo. ¿De acuerdo? Pues sí vas. A ver, a ver. Eso, por favor, Betty. Betty. Y tú te calmas. Esto no se va a quedar así. Isabela, perdón, pero ya no estoy... No estoy dispuesto a seguir mintiéndole a mi hijo. A ver, ¿por qué nos vamos y hablamos con él ahora y le decimos que es mi hijo? No. Quiero que él sepa que soy su padre. No. No. No, no sin Alex. Pues él se merece estar ahí y no se lo debemos, por respeto. Betty, por favor. Ya, ya para hacerte una, una denuncia. Y si fuiste tú el miserable que me atacó, te puse a... En primer lugar, a mí no me chautas. Ni siquiera sé de lo que estás hablando. O sea, por favor, por favor, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Los niños están en la casa. Los niños, por favor. Si pretendes andar con este animal, por lo menos domésticalo. Rolando, ya vas a... No quiero saber que fuiste tú el hombre que atacó a Pepe y salió corriendo como un cobarde. Espero que no hayas sido tú, ¿eh? Date cuenta con quién estás hablando. Yo no soy ningún delincuente. Pepe, por favor, por favor. Tienes suerte, desgraciado. Tienes suerte porque no pude verte en la cara. ¿Vas a insistir en culparme? Por favor, por favor, ya. No seas ridículo. Yo siempre actúo de frente. No tengo necesidad de esconderme de nadie y mucho menos de alguien como tú. Sí, mi vida, ve. ¿Qué vas a hacer ahora? Ay, por Dios, Pepe. Está bien, está bien. ¿Vas a seguir amenazándome? ¿Eh? ¿Con contarle el secreto a mi familia? ¿Eh? ¿Vas a seguir extorsionándome? ¿Para que no esté con la mujer que hago y que a ti, a ti no te quiere? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Sabes qué? Ustedes pueden hacer lo que les venga en cana. ¿Quieren estar juntos? Sean felices. Disfruten mientras la fantasía dure. Rafa. Mi papá no se merece lo que le estás haciendo. Tú eres el menos indicado para juzgarme. ¿Estás engañando a mi papá? No, Rafa. Alex está enterado de todo. Sí, no me digas. ¿También sabe que te encontraste con él? Ay, yo mismo se lo dije. Ah. ¿Y quieres saber lo que es engañar? Es lo que tú hiciste deseando siempre a la esposa de tu hermano y convirtiéndola en tu amante. No, sí. Al parecer tuve muy buen ejemplo a seguir, ¿no? Aunque no puedas entenderlo, tu papá es tan responsable como yo de lo que está pasando. No me salgas con eso, mamá. Es la verdad. Rafa, yo le supliqué a tu padre que no se fuera, que no me dejara sola, que me ayudara a resolver las cosas, que se quedara conmigo. Porque todo esto que siento por Lorenzo, Rafa, yo lo tenía enterrado en un cofre bajo llave. Pero a Alex no me importaron mis súplicas. Se fue de todos modos y me presionó a enfrentar todo esto. Y fue lo que hice. Lo enfrenté. Y este es el resultado. Ahora sé que... Que a pesar de todo el tiempo que pasó, yo no he sido capaz de sacar a Lorenzo de mi corazón, hijo. Yo no pude evitar que otra vez se despertara todo esto en mi interior. Rafa, yo intenté apagarlo con todas mis fuerzas. Pero no logré hacerlo. Y después de casi 40 años, yo ahora me atreví a abrir este cofre y sentir este amor. Mi hijo. 40 años. 40. Si no fuera porque los resultados de la prueba de ADN dieron negativos, yo seguiría pensando que Lorenzo es mi papá. Pero esto es mucho peor, mamá. Porque tú estabas embarazada de mi papá cuando te metiste con él. ¿Qué tipo de mujer hace eso, mamá? Oye, ¿no quieres que te lleve para donde te reviste? No, Mastito, respirar un poquito. Voy a estar bien. Yo estoy bien, aquí aguanto. ¿Tú cómo estás? No, yo estoy bien. Ay, los niños. Ay, sí, chiquitos. Espero que no hayan escuchado nada. No, hombre, qué locura este tipo. Tú viste cómo se veía de linda la casa, así con tus hijos y los míos juntos. Sí. Es que te juro que es idéntico a como lo soñé cuando... ¿Cuándo qué? Cuando decidí que quería estar contigo. Es idéntico. Yo también, yo también deseo con todo mi ser que lo nuestro funcione. Es que ya nada nos detiene. Es verdad. Pepe, tú estás separado, lo mío con Rolando ya. Ya, ya. Yo espero que ya se acabe todo esto y te juro que lo antes posible yo me voy a separar de él. No quiero tener... Yo ya había decidido luchar por ti. Yo ya no estaba dispuesto nada más a ser un amante, tu amante. Ay, no, nunca sea un amante. No, Pepe, no. Quiero todo, Paula. Quiero que eso así como lo soñaste, yo quiero ser parte, yo quiero formarlo, quiero una familia. Tía, cómo te amo, niña. Te amo con todo mi alma, niña. Y yo a ti. Te amo muchísimo. No puedo creer, es que estar contigo es tan hermoso, es tan inesperado, pero mi vida, tengo que hablar contigo de algo que me está preocupando un poco. Ay, ¿de qué se trata? Bueno, necesito que hablemos del problema que tuvo Emiliano con el alcohol. ¿Qué? ¿De qué problema con el alcohol? No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando.